El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado del río Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio Estrella Estrella Que brillas Bebé oveja negra Tienes lana hoy Cabeza Hombro Rodillas Pies Rodillas Pies Pies